Con eventos masivos, Eugenia León, Tania Libertad, Susana Zabaleta. Tenemos a Coral y a Julio Revueltas, nietos de los Silvestre, José, Fermín y Rosaura. Coral es una de las mejores pintoras que tenemos en este momento y Julio pues un gran violinista. Tenemos el 17 de octubre a El Gran Tenor de todos los tiempos, una voz inmejorable que nos interpretará la música universal que ha hecho época. El 17 de octubre en Jardín Bicentenario en El Gran Tenor, Plácido Domingo. En El Gran Tenor tendremos exposiciones, vienen los mejores pintores del país, seleccionados por la Secretaría de Cultura, por el Fondo de Cultura. Y estarán en el Museo del Bebe Leche presentando su obra, conviviendo con los artistas de Durango. Tendremos la presencia en todos los municipios. Este Revueltas en los municipios ya empezó, ya está en varios municipios. Si no, pues no nos daba el tiempo. Y tendremos como estado invitado a San Luis Potosí. Viene ballet, viene teatro, viene la sinfónica de San Luis Potosí que interpretará música de Silvestre Revueltas. Sense Mayá, que es de lo más complicado pero sublime, por supuesto, del Gran Silvestre Revueltas. Estará la banda de música de San Luis Potosí haciendo ensamble con la banda de música de Durango. Tendremos a Abelina Lesper en una de las críticas de arte más importantes del país. Pues conviviendo con los jóvenes nos interesa mucho la formación de los jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias!